hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer un ensamble de un pedal switch o un foot switch para controlar otro equipo en este caso vamos a controlar el pedal de voz el de s2 turbo distorsion así que vamos con el vídeo bueno amigos como ustedes pueden ver aquí tengo las piezas que vamos a usar principalmente aquí la caja donde vamos a pues con lo que vamos a armar nuestro pedal switch esta caja la fabrique en una impresora 3d y adicionalmente cosa el este agujero porque el pulsador aquí por los laterales no lo podía y acomodar es una fácil una forma fácil pues fue haciendo este agujero aquí adicional tengo un jack y se lo recuperé de una guitarra vieja que tenía y lo voy a reutilizar y pues como ustedes pueden ver acá el pulsador que es este switch es tu bypass entonces qué vamos a hacer vamos a mirar cómo quedarían estas dos piezas dentro de la caja para tener una referencia y pues saber cómo vamos a utilizar cuánto cable vamos a utilizar a la hora de soldar estas piezas te voy a acomodar aquí estoy acomodando aquí el jack mirando como la mejor forma lo va a poner ahorita el la tuerquita para tener como una idea de más o menos como como lo vamos a utilizar esto es provisional mientras ya empezamos a armar nuestras piezas entonces voy a soltarle aquí las arandelas las tuercas lo voy a acomodar acá un poquito para hacer la prueba aquí dentro de la caja dentro de la caja entonces entro perfecto si pega un poquito pegan un poquito los dos entonces tocas acomodarlos lo importante es que haya espacio en dos de las de los pines del pulsador ya que es los que vamos a utilizar para soldar el cable y pues nos de la función de encendido y apagado listo entonces voy a retirar aquí el jack ya teniendo pues algo más claro de cómo lo vamos a armar entonces vamos a ver cómo fue una parte de cómo fue que se fabricó este esta cajita en la impresora 3d y luego como lo hicimos en la agujera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno como ustedes pueden ver aquí ya tengo más herramienta, tengo un cautín que ya está caliente, tengo unos alicates, tengo un poco de soldadura y tengo pomada. Esta pomada me sirve para limpiar un poco la punta del cautín, quitar el exceso de soldadura. Pero también me sirve para lubricar los pines de los accesorios que vamos a usar para que agarre más rápido la soldadura. Entonces aquí tengo los accesorios y voy a usar el pin del centro y el pin de abajo de la parte derecha del pulsador. Entonces vamos a iniciar con el ensayo. Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos aquí ya tenemos nuestro pedal terminado. Entonces como ustedes pueden ver el video. Entonces como ustedes pueden ver aquí ya quedó funcionando y bien organizado. Entonces vamos a ver el video. Entonces vamos a ver el video. Entonces vamos a ver el video. Y 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 vamos a ver el video. que genera nuestro peor. Entonces ya podemos con nuestro pie controlar el cambio, vamos a mover un poco la ecualización para que ustedes puedan escuchar mejor el cambio con el switch, entonces suprimimos, suprimimos una vez más, y ustedes pueden ver, si lo cambiamos a la primera distorsión y utilizamos el switch, no nos va a funcionar, entonces nos tenemos que tener la segunda distorsión activa para que nuestro switch funcione en este pedal, activamos una vez más y nos funciona, así que muchachos si les gustó este video regálenme un like, si no les gustó también regálenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video, chao.